¿Cómo explicar el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que es un tipo de seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé cuenta que desde hoy ya estarás junto a mí? Damas y caballeros están escuchando al futuro grupo líder de la baixa trombana. ¡Más feliz! ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío! Está escuchando el orfanato JC, Billy, Joey, Henry ¿Cómo explicar el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que es un tipo de seguir? Siempre Bachaterus ¡Eso es lo mío! ¡Que de amor yo me voy a enloquecer! ¡Ay, luna, luna, muéstrame tu cara oculta! ¡Ay, luna, luna, que este amor a mí me asusta!